Estamos en San Martín, Mind the Lab, Atenas, Berlín, un montón de países organizan una actividad donde nosotros vamos a intentar conquistar a la gente a través de la ciencia, bueno en este caso a través de la química, la química y saber un poco cómo los superhéroes y superheroínas son capaces de adquirir sus poderes. Hoy a Mind the Lab hemos traído algunos experimentos que explican los superpoderes de los superhéroes Marvel. Algunos de los experimentos son la refracción de la luz para poder explicar por qué la mujer invisible se puede hacer invisible o por ejemplo los catalizadores para poder explicar por qué Hulk se hace tan grande cuando se enfada. Si no podéis venir este año, el año que viene repetiremos. De ahí quiero veros a todas y a todos.